Les decía que para sospechar a un paciente que tenga tuberculosis siempre debe tener la clínica, ¿no? ¿Ok? Obviamente estamos hablando de tuberculosis pulmonar, ¿ok? Hay muchos tipos de tuberculosis, ¿sale? Hay tuberculosis, en este caso ósea, tuberculosis renal, hay meningia, pero obviamente estamos en el módulo de Resfri, nos interesa tuberculosis pulmonar, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos la clínica de un paciente con tuberculosis pulmonar, que es una clínica de tres semanas, ¿ok? Y la clínica de tres semanas de estos pacientes viene acompañado de tos. Aclaro, es una tos crónica. Recuerden que la tos crónica con relación a EPOC obviamente se define diferente, ¿no? Pero estamos hablando de tos crónica como si fueran ustedes o yo. ¿Ok? A nuestra edad, si hubiéramos tos de tres semanas llamaría la atención, y más si estamos en un lugar endémico como es Tijuana. ¿Ok? Esto va acompañado de... Esto va acompañado de... Bueno, disculpa, quise decir, pérdida de peso, el paciente está perdiendo peso, ¿sí? En menos de un mes está perdiendo muchísimo peso. Cuando el paciente se duerme, se despierta, todo suave a la noche, tiene diaforesis. La diaforesis son como sudoraciones frías, pero en la noche. Y pues, nada más. Nada más que... Bueno, ojo, claro, la tos nada más es seca, la tos es con sangre, ¿ok? Eso es muy, muy importante. Realmente no hay... Hemoptosis, ¿no? Ajá, hemoptisis, ajá. Realmente en RESPI no hay ningún otro paciente que esté tosiendo sangre ahorita para ustedes. Pero hay varias enfermedades donde las personas tosen y sale sangre. Por ejemplo, cáncer de pulmón, que no lo van a ver ahorita, ¿sí? Hemoptisis. Obviamente el diagnóstico, solo hay dos maneras de hacerlo y te explico cómo se hace, ¿ok? Bueno, dos, hay como cuatro maneras, pero realmente lo que importa son dos. Aquí, ahorita en este momento en RESPI. Bueno, no sé si ustedes recuerdan que hay dos tipos de tuberculosis. Tenemos la tuberculosis latente y tenemos la tuberculosis activa. Probablemente la doctora justamente ya se los comentó. La tuberculosis activa también se le conoce como la tuberculosis secundaria, ¿sí? O a veces también se le conoce como la tuberculosis que se reactivó, ¿sí? Entonces, muy parecido ese nombre. ¿Sale, Chuy? Entonces, la tuberculosis latente, el paciente que está latente, es una enfermedad pausada, ¿ok? Está silenciada la enfermedad y el paciente está asintomático, ¿sí? O sea, no tiene síntomas. O sea, no saber si uno tiene tuberculosis. Pero, por ejemplo, ¿cuál podría ser ese paciente? Por ejemplo, un caso de un contacto, ¿no? Un alumno de ustedes se está tosiendo más de tres semanas, ¿qué tal si ya lo contagió? Pero él todavía no ha presentado los síntomas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo la enfermedad latente? ¿Cuál es la probabilidad de que se vuelva, en este caso, se vuelva activa o se convierte en secundaria? La probabilidad es muy, muy alta, doctor. Es de un 50-80%. O sea, ¿qué quiere decir? Que no te salvas. O sea, o te enfermas porque te enfermas, ¿no? Entonces, el 50-80% de los casos, la enfermedad primaria, se convierte en... Secundaria, ¿sí? Ahora, una persona que desarrolla una enfermedad latente, bueno, pues la paciente, el paciente, tiene un buen sistema inmunológico, entonces el sistema inmunológico lo controla completamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un paciente que tiene una enfermedad activa? Pues la persona que tiene una enfermedad activa, pues es el paciente sintomático, el que tiene todo el cuadro clínico, el que le acabamos de mencionar ahorita. Y, aparte, es la fase en donde se contagia más, ¿no? Mayor contagiosidad. Se sabe más o menos que una persona puede andar contagiando entre 10 a 15 personas, o sea, por andar tosiendo, hablando o estornudando. Entonces, bastantes las personas que podemos llegar a contagiar, ¿no? Entonces, VIH-Sida es el factor de eso por el cual un paciente aumenta su mortalidad con tener tuberculosis, ¿no? ¿Y qué pasa con las demás enfermedades? Claro que hay más enfermedades por las cuales el paciente puede fallecer. Por ejemplo, aquí le podemos agregar de los ejemplos diabetes. Diabetes mal, mal controlado. Sin tratamiento, haz de cuenta. Y hay otros más, por ejemplo, obviamente, tabaquismo. Este que está asociado a EPOC, sobre todo. ¿Ok? Obviamente, esto es con relación a RESPY, ¿no? Yo sé que diabetes y VIH no son, pero siempre se tiene que mencionar. Pero en este módulo RESPY, bronquitis crónica, emfisema, tabaquismo, son los que más importan. ¿Por qué? Porque tuberculosis se contagia por medio de partículas. ¿Ok? Esto se contagia a través de micropartículas. ¿El contagio o la transmisión? ¿El contagio o la transmisión? Son por micropartículas. Ahora, vamos a ver las radiografías. ¿Qué pasa con las radiografías, doctores? Por ejemplo, ¿qué pasa, doctora Valeria? ¿Qué pasa con las radiografías? Por ejemplo, aquí tenemos dos radiografías completamente diferentes. ¿Ok? Por ejemplo, si usted se da cuenta, doctora o doctor Altamirano o Emilio, vean, por ejemplo, este, en esta radiografía, ¿dónde afecta? En esta zona, ¿no? ¿Afecta al lóbulo superior o al lóbulo medio inferior? Medio inferior, ¿no? Medio inferior. Ok, perfecto. Muy bien, Iván. ¿Y qué pasa con esta radiografía, Iván? ¿Medio, inferior o superior? Superior. Entonces, con ver estas dos radiografías, tú te puedes dar cuenta qué paciente está activo y qué paciente está latente. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es el paciente que se encuentra activo la enfermedad? El de la izquierda. Claro que sí, este. Este es el paciente activo, ¿sí? El que te va a contagiar. Tú ves esta radiografía y cuidado, ¿no? Ponte el N95 al lado de él, ¿sí? ¿Y qué pasa con este paciente? Este paciente tiene la enfermedad latente. Ok, o sea, ¿qué quiere decir? Que la enfermedad está resguardada. Pero tuvo la enfermedad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ah, él tuvo la enfermedad. ¿Me explico? Pero no está contagiando gente. ¿Sí me expliqué? Igual, ¿no? Aquí podemos ver si está afectado el lóbulo medio inferior. Pero, vean aquí lo característico. Siempre se forman cavernas. Entonces, este es el síndromo cavitario. Ojo, ¿eh? Repito, no es la única enfermedad. Hay un montón de enfermedades más que ocasionan cavitaciones, ¿eh? Pero aquí en respiratorio no hay ninguna otra que haga cavitaciones, ¿sí? Epoch no se ve así, ¿sí? Enfisión pulmoral no se ve así. Neumotórax no se ve así, ¿sí? Aparte, este paciente si le preguntan qué tiene de síntomas, va a tener. Le va a decir, ah, es que el paciente, doctor, es que yo tengo tos, más de tres semanas. Y fíjese que estoy sudando por las noches y noto que he perdido peso. Ya mi pantalón no me cabe. Ya tengo que estar hasta cinto porque se me cae el pantalón. Yo normalmente, bueno, yo nunca había notado que sudaba por las noches. Claro, ese paciente de tuberculosis no va a mostrar lo contrario. Entonces, ¿qué le tiene que pedir hasta el momento? Una baciloscopía, ¿no? Obviamente. Es el más importante. Este es el estudio más importante, doctores. ¿Por qué, doctores? Pues, repito, porque la baciloscopía te puede hacer, aparte, diagnóstico, ¿ok? Te hace diagnóstico y, aparte, le puedes dar seguimiento, ¿no? Y, aparte, te puede decir si el paciente ya se curó o no se curó. Les había comentado, igual ustedes comentaron que la enfermedad se transmite por micropartícula. Pero, de aquí, lo que tenemos que tener en cuenta es que la tuberculosis primaria. Si te das cuenta, Iván, doctora Estrella, aquí está. En el óvulo, ¿qué? ¿Superior o medio inferior? Medio inferior, ¿no? Ajá, medio inferior, ¿sí? Ok. Entonces, se va a generar un foco de gón, ¿sí? ¿Qué es el foco de gón? El foco de gón es como el macrófono atrapó al, en este caso, al bacilo. ¿Ok? Y, vean, aquí son varias partículas de bacilos. ¿Ok? Son varios. No sé si sabían. Bueno, si ya revisamos videos de neumonía, yo ahí explico cómo es que se replican las bacterias. Las bacterias no son sexuales, son asexuales. O sea, ¿qué quiere decir? Que por sí mismas ellas se reproducen, se autorreproducen. O sea, no ocupa andar juntándose con otra bacteria. Solito se reproduce. Entonces, crece. Se llama proliferación bacteriana o sobrequisimiento bacteriano, ¿sí? Y cuando afecta el... Bueno, cuando llega la vida a la aérea, el macrófono al violar intenta atraparlo. Y cuando intenta atraparlo, pues, genera como una especie de granuloma. Y ese granuloma es puro tejido fibroso. Es como una cápsula envuelta. O sea, ¿qué quiere decir? Que no permite que la bacteria se escape. O sea, nada más está localizado aquí. ¿Sí? Bien. Ahora, la pregunta que sigue. ¿Qué debe andar haciendo acá arriba? ¿Ok? No debería andar haciendo allá arriba. Y aparte se expande. No nada más es un solo foco. Aquí se van a ver varios así. Ya se ve por todas partes, ¿no? Pues, ¿cómo se contagia? Pues, con hablar, escupir. En este caso, estornudar. ¿Sí? Se pasa. ¿Sí? Y se ve más o menos así. Sumamente contagioso. Les había comentado. Sumamente contagioso. Ahí van los vacilos. Viajando. Pasa por la vía aérea. ¿Ok? El epitelio no lo puede atrapar con los cilios. Y vean lo que hace. Llega al epitelio. Y vean lo que intenta hacer el macrófago alveolar. Lo atrapa. ¿Ok? Lo internaliza. O sea, lo fagocita. Y posteriormente, lo hacen un granuloma. ¿Qué es un granuloma? Básicamente, es una especie de cápsula. Por la cual, envuelve las bacterias. ¿Ok? Estas bacterias no se pueden eliminar. O sea, antibióticos. Obviamente. Y normalmente, ¿qué hacen los macrófagos? Liberar ácido. Si recuerdan, ¿qué es lo que tiene la mycobacterium tuberculosis? Tiene una membrana, una capa, que se le conoce, ácido micólico. Justamente la isonecida ataca a ese ácido micólico. Entonces, se contagia la persona. Vean aquí el macrófago, lo que hace. Intenta atraparlo. Ese es el macrófago alveolar. Vean lo que hace. Lo manda después a un ángulo linfático. ¿Ok? Recuerden que da... Aenopatías, esta enfermedad. ¿Ok? También, igualmente. Vean, lo manda directamente a un ángulo linfático. ¿Ok? Lo internaliza y lo deposita, ¿no? Y se lo va a presentar a los linfocitos T. Para que los linfocitos T generen memoria. Entonces, vean aquí los macrófagos, lo que le están haciendo. Lo va a llevar al ángulo linfático. Y lo que está intentando hacer aquí es, por ejemplo, vean. Aquí lo favocita y lo lleva a este lado. Y vean aquí. Todas las células lo rodean. ¿Por qué? Porque si no lo rodean, se va a escapar esa bacteria y se puede ir por otra parte. Por ejemplo, ¿a dónde? Al hígado, al hueso, al riñón, a la córnea. Donde sea se puede ir esta bacteria. Es sumamente contagiosa. Se esparce muy fácilmente. Entonces, vean aquí cómo lo atrapan los neutrófilos. Cómo lo atacan los monocitos, los macrófagos. ¿Sí? Todos se van a mezclar. Y como todos se mezclan, ya se le conoce como un granuloma. Probablemente la doctora justamente se lo comentó en la parte de pato. Los pacientes desarrollan granulomas caseificantes. O sea, se ve más o menos así. Van, va bien. Doctora Estrella. Vean aquí el macrófago. Vean aquí cómo está. Intenta escaparse. Vean cómo se reproduce. Y vean, intentan llamar más células. ¿Sí? Están llamando más células. ¿Para qué? Para faucitarlas. Y vean lo que van a hacer todas estas células faucitando. Se van a agrupar todas. Se van a fusionar. ¿Para qué? Para evitar que se escape. Claro. Aquí estamos hablando que el paciente tiene un muy buen sistema inmunológico. Entonces, la enfermedad se va a pausar. Vamos a decir, no sabe expandir la enfermedad. Y el paciente está sintomático. ¿Sí? Y está guardado en el lóbulo medio inferior. ¿Sí? Entonces, si lo transpolan eso a la radiografía. Pues, ¿cómo se va a ver? Como una especie de caverna. Ahorita se los pueden enseñar acá de este lado. O lo van a encontrar como foco de gón. ¿Qué es el foco de gón? Son granulomas. ¿Sí? Son cavitaciones. Y en esas cavitaciones se guardan ahí puras bacterias. Dr. Montse. Entonces, pues es este, ¿no? Dr. Montse. ¿Sí lo identifica? Yo sé que la hibergena es la mejor calidad, doctor. Pero aquí está, ¿no? Sí, sí, sí se ve. Es el granuloma. Entonces, yo les voy a preguntar en el examen. Oye, ¿cuál es el dato patológico el que te marca a ti que la persona tiene una enfermedad latente o que la enfermedad está pausada? Pues el foco de gón, ¿no? Y todo el mundo dice, oye, ¿dónde se encuentra localizado? En el lóbulo medio inferior. ¿Ok? Es ese. Entonces, igualmente lo pueden buscar en las radiografías. Y en las radiografías, pues lo vas a encontrar así. Fabián. Aquí está, mira. Lóbulo medio inferior. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Foco de gón. ¿Ok? Y es un granuloma. Es una caverna, por así decirlo. Esto es el complejo de ranque. Entonces, a veces en los examen se preguntan bastante qué es un complejo de ranque y qué es un foco de gón. El foco de gón es la infección latente. Son granulomas, ¿no? Y que es esto. Esto está calcificado. O sea, es como un nódulo. ¿Sí? O sea, está endurecido. Por ejemplo, si les pregunto qué son todos esos, son complejos de ranque. ¿Ok? ¿Y qué son complejos de ranque? Pues son granulomas completamente calcificados. Ya están endurecidos. Se ven como piedras. ¿Sí? Para que no los lleguen a confundir. Entonces, estos son complejos de ranque. ¿Sale? Complejos de ranque. ¿Y esa en qué etapa es, Doc? ¿Está en un latente o en la otra? No, es una enfermedad crónica. Son como secuelas. Ya son las secuelas, Doc. De la tuberculosis. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, no sé si te diste cuenta, Doc, que hace un momento yo puse como una animación y se vea todo endurecido. Más o menos como esta imagen de a cada Doc. ¿Te puede dar? ¿O no? ¿Cómo? Sí, es una secuela. Es como el daño que te ocasionó ya la tuberculosis. Claro que si lo explotas, van a salir un montón de vacilos. Recuerden que se empieza a endurecer esto. ¿Sí te diste cuenta cómo lo envuelve todo? Entonces, como se pueden dar cuenta, está completamente endurecido. ¿Sí? Entonces, puedes tener en cuenta eso, ¿no? O sea, ¿qué es el complejo de ranque? Anteriormente a los focos de GON, pero ya están, ahora están completamente calcificados, endurecidos, son como piedras. Entonces, creo que si no me equivoco, en esta imagen de acá lo pueden ver. Ahí está, ¿no? ¿Sí te diste cuenta, doctor? ¿Altaveneno? ¿Dos Fabián? ¿Dos Montserrat? ¿Estrella? Vean aquí cómo las... O sea, ahí está, ¿no? Está arriba. ¿Ok? Pero está calcificado. Parece como piedrita, ¿no? Sí, parece como piedrita. Exactamente, está calcificado. ¿Sí? Ah, doctores. Pues, eso es el complejo de ranque. ¿Ok? Y, pues, a veces puede generar hipertrofia en el ganglio linfático, en los ganglios linfáticos que hay aquí, en estas zonas, y a veces se ven muy marcados. Entonces, a veces ustedes se confunden y piensan que tienen neumonía en el paciente. Entonces, usted lo que tiene que ver, por ejemplo, es adenopatías iliares. ¿Cómo se ve una adenopatía iliares? Vean cómo se ve. Esto como tal, pues ya es la adenopatía iliares. ¿Sí? Esto que están observando ustedes aquí, doctores, es la adenopatía iliares. O sea, los ganglios linfáticos están completamente inflamados. ¿Por qué? Porque están chambeando, ¿no? Porque ahí adentro hay células inmunitarias. O sea, en vez de estar como las adenoides, en los pulmones también tenemos ganglios linfáticos. Entonces, ¿ustedes por qué creen que están muy inflamados? Porque están aumentados de tamaño, Fabián, con todo lo que hemos aprendido en todo este tiempo. ¿Por qué hay adenopatías iliares? Ah, porque dijo que ahí lo mandaban los macrófonos, ¿no? Claro, ahí es donde lo internalizan, ¿no? Y ve todo esto. ¿Por qué se ve tan engrosados los ganglios? Bueno, pues porque están trabajando. Igual que las adenoides, pues es lo mismo. Aquí tenemos también ganglios linfáticos. No nada más en las adenoides tenemos ganglios linfáticos. O en la amígdala. O sea, estos son los ganglios linfáticos, pero en los pulmones. ¿Se explica, doctora Montserrat? Sí, doctor. Sí. Y a lo mejor este que usted ve acá, doctora, este es el complejo de arranque. Este como que está más blanquecito a compresión de todos los demás. ¿Sí? Muy bien. Doctora, entonces el iliar es todo lo que marcó con verde, ¿verdad? Sí, así es, doctora. Pero, por ejemplo, si tú buscas una radiografía normal de internet, una radiografía normal de tórax, y no se nota eso, doctora. Al contrario, se ve más como los trayectos del bronquio, ¿sí? Ahora lo que se marca son los datos iliares, ¿ok? Los ganglios, ¿sí? Se llaman ganglios iliares. Ah, they say me, they say me. Nodos iliares, ¿sí? Como los nodos linfáticos, doctora, es lo mismo. Linfático. Bien. Entonces, pues procedamos. ¿Qué más? Les había dicho que menos del 10% progresa la enfermedad. Obviamente, estamos considerando que el paciente tiene VIH, tiene desnutrición, tiene diabetes maltratada, EPOC maltratado. Pues, obviamente, la enfermedad va a complicarse, ¿ok? Y ahora, ¿qué significa eso? Se va a diseminar. Esto se reconoce como enfermedad diseminada. ¿Y qué es enfermedad diseminada? Que en vez de estar un solo órgano, doctor Fabián, o Iván, doctor Estrella, doctor Montserrat, en vez de estar un solo órgano, ahora se van los diferentes órganos, Emilio, ¿sí? Se va, por ejemplo, del pulmón, se va al hígado, ¿ok? En vez de irse al hígado, se va al cerebro, a las meninges. Se va a los riñones. Se va al vaso. Se va al hueso. Entonces, eso se reconoce como enfermedad diseminada, ¿sí? Entonces, todo eso se le conoce como ahora tuberculosis miliar. ¿Ok? ¿Entendieron eso? ¿Qué es lo interesante de todo esto aquí? Como es la misma bacteria, ¿ahí en el cual es el tratamiento? Pues el mismo, ¿sí? Por ser la misma bacteria, el tratamiento es el mismo, ¿no? Con la fase intensiva y la fase sustentiva. Solo que depende del órgano, el tratamiento va a durar un poquito más. El que tarda más tiempo es el hueso y el cerebro, ¿sí? Y pues sí. Eso se llama tuberculosis miliar, ¿no? ¿Qué es? Una bacteremia. La bacteria se diseminó, se fue por todo el cuerpo. ¿Por qué se fue todo el cuerpo? Por la culpa de estas enfermedades, ¿no? ¿Ok? Y la otra es porque el paciente no utilizó el medicamento. ¿Ok? Ahora, ustedes dirán, doctor, pero se curó de la tuberculosis. Marcaron dos negativos consecutivos. Pero sí, tu paciente no utilizó el tratamiento de VIH. Lo suspendió. Porque se fue a un viaje a Nueva York. Lo suspendió. Ah, no, pues ahí está, ¿no? Esa es la explicación. ¿Por qué el paciente recayó la enfermedad? ¿Por qué? Porque la enfermedad de base, que fue VIH, pues se complicó. ¿Sí? Bien. Entonces, eso se lo conoce como tuberculosis miliar. ¿Ok? Ya no es tuberculosis primaria. Ahora vamos a la tuberculosis reactiva. ¿Qué es la tuberculosis reactiva? No se disemina, pero en vez de estar abajo, ángel, se va hacia arriba. ¿Ok? Obviamente, nosotros sabemos que si está en el óvulo superior o en la ápice o en la región apical, va a ser considerada como una reactivación. ¿Ok? Por ejemplo, el 90% de los pacientes se reactivan. O sea, que si pasar de algo latente, se pasa algo activo. Pero, doctores, solo el 10% de los pacientes desarrollan una enfermedad diseminada. O sea, ¿qué quiere decir? Que la tuberculosis miliar es más rara, pero es mucho más peligrosa, obviamente. Pero la tuberculosis, en este caso, reactiva, es más frecuente. ¿Claro? ¿Sí? Se mueve del lugar nada más. Donde estaba en el pulmón, en vez de estar en la base, ahora se va a la parte. A todos esos pacientes les van a hacer las baciloscopias positivas y el paciente se reactivó a la enfermedad. O sea, estamos diciendo que el paciente está volviendo a tener tos. ¿Ok? Está volviendo a tener tos con sangre. ¿Sí? Otra vez el paciente tiene diaforesis. ¿Ok? Está perdiendo peso nuevamente. ¿Ok? Y le hacen la baciloscopia nuevamente positiva. Tres cruces, cuatro cruces, cinco cruces. ¿Ok? Y obviamente vamos a reiniciar el tratamiento. Doctor, ¿y con tiempo de tardar el tratamiento? Lo mismo, ¿no? Los seis meses. Depende si dura un poco más. Nueve meses. ¿Sí? Vean aquí los ganglios. ¿Cómo están infornados? No sé si lo está viendo otra estrella. Vean aquí los ganglios. Esta es la anopatía iliar. ¿Sí? Esto también. ¿Sí? Que no les cuenten. Que no les platiquen. Ustedes ya lo aprendieron. Cuando lleguen a séptimo van a rozar con todo esto, ¿no? Vean aquí cómo están. Todos esos son ganglios. ¿Sí? Todos esos son ganglios, ¿no? Obviamente hay anopatía iliar. Es muy característico. No es la única enfermedad. Hay muchas más enfermedades que ocasionan anopatía iliares. Hay una muy famosa. Se llama sarcoidosis. Pero no es la única enfermedad que da eso, ¿no? Hay muchas más enfermedades que ocasionan eso. Pero si está localizado en el lóbulo superior. Iván. O suede. Otra valeria. Pues obviamente es una enfermedad reactiva, ¿no? O en este caso puede ser secundaria. Por ejemplo, doctora Montserrat. Por ejemplo, si usted está tosiendo y tiene los síntomas. Y le caen de confirmar la enfermedad. Bueno, nunca le confirmaron la enfermedad. Pero ahorita tiene los síntomas. Usted más o menos va a tardar en dos semanas contagiar a las demás personas. Y ganar tosiendo, pues más o menos contagias entre 10 a 15 personas. Muchísimo lo que contagia, ¿no? Por ejemplo, en su salón. Si una persona está enferma. Te hace tres semanas y ya todos ustedes tienen que tuberculosis. ¿Sí? Entonces, pues. Pues sí. Es un gran ejemplo de. ¿Ok? Entonces tenemos progresión. Es una enfermedad completamente progresiva. Progresiva me refiero a que como se queda latente. Se queda sintomática. No dice nada. Y solo espera que tu cuerpo baje de defensas. Por ejemplo, cuando estamos viejitos. Se nos bajan las defensas. Pues se nos puede aparecer la tuberculosis ahí, ¿no? ¿Y qué más? Y se activa. Se reactiva, ¿no? Entonces, por eso se le considera como que es progresiva la enfermedad. ¿Sale, Fabián? Y vean aquí lo que hace el macrófono. Intenta fagocitarlo. Miran aquí. Es uno nada más. ¿Y por qué lo tiene que fagocitar? Porque sabe que se va a replicar esa cosa. Solita se replica. ¿Ok? Entonces, eso se le conoce como fisión binaria. Pero eso no está en cuarto o quinto semestre, ¿no? Pero, pues sí. Las bacterias. Las bacterias. En este caso. Pues. Así crecen. Se autorreproducen. Bueno. Vean aquí el macrófono. Intenta fagocitarlo. ¿Ok? Y, pues, me manda el ganglio linfático más cercano. En este caso. No, está el ducto torácico. ¿Sí? Por ejemplo, Fabián, te pregunto, Doc. ¿Esta es una tuberculosis activa o latente? ¿O reactiva o latente? Era activa, ¿no? Cuando está arriba. Cuando está arriba es activa, ¿no? La A de activa, ¿no? Para que veas. Sencillo, ¿no? Arriba activa. Sí. Y pregunta. ¿Esto es un foco de gón? ¿Sí o no? Pues sí, sí. Es un foco de gón, ¿no? Sí. Sí, claro que puede ser. O sea, de emigrarse de este lado a esta zona, ¿no? ¿Y qué es lo que notan aparte de la caverna? ¿Qué nomás notan? ¿Qué les llama la atención, doctora Estrella? Doctora Valeria. Ganglios. Ganglios. Ganglios, ¿no? Bien. Y, pues, ¿qué pasa? Pues va a afectar a los alveolos. Los alveolos van a empezar a acumular mucho pus por la bacteria. Y, pues, no hay intercambio gaseoso. Entonces, el paciente igual va a desarrollar el síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Sale? Bien. Entonces, nuevamente, vean, por ejemplo, vean aquí el foco de gón. Esto es una infección primaria. ¿Ok? Está latente. El paciente está asintomático. ¿Ok? Es un contacto cercano. El doctor Fabián es probablemente. Y. Vean aquí. Vean ablomas. Ganglios calcificantes. Aquí sí, que ya se empezaron a endurecer. ¿Ok? Ya se calcificó. ¿Sale? Bien. Y vean aquí lo que llama la atención. Aquí no había un ganglio linfático marcado. Y vean acá, doctor Estrella. Ahora sí se ve el ganglio linfático marcado. ¿Sí? ¿Por qué? Por el proceso inflamatorio. ¿Sí? Obviamente está conectado de ganglios linfáticos toda esa zona. ¿Sí? Bien. Y, por ejemplo, ¿qué pasa? Un paciente que tiene una infección latente. Pues está guardada, ¿no? Está dormida la enfermedad. No, así como lo dice. Está contenida la enfermedad. La bacteria no sale de ahí. De células que le están cuidando, ¿no? No le dejan escapar. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando hay una resolución? Se cicatriza. Y, pero, por ejemplo, los ganglios continúan. Se quedan bien marcados para ir toda la vida, ¿no? Para como darse cuenta que, ah, ahí me enfermé, ¿no? O sea, ahí es cuando me enfermé. Es como una secuela de la enfermedad. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando una enfermedad progresa? Pues se disemina. ¿Sí te diste cuenta, Emilio? ¿Va bien? ¿Iván? Vean cómo la enfermedad se está expandiendo. Sí, se va a expandir. Se ve muy rojito. ¿Por qué? Porque está inflamado. Así es. Se va a los tejidos sanos, ¿eh? A las partes sanas. Así es. Entonces, ¿por qué pasa? Porque falla el sistema inmunológico. ¿Qué pasó? Abuso de corticosteroides, probablemente. ¿Ok? Falta aplicación de vacunas. Viejito, no sé. Sin esencia. ¿Manda? Digo que es oportunista, ¿no? Tuorculosis sí está considerada como un oportunista, ¿eh? Sí está considerada como un oportunista. O sea, pero me refiero a que lo tenías dormido y entonces ya no has sido oportunista. Bueno, a lo mejor sí oportunista por el sentido de que me aproveché que tu cuerpo está débil, ahora entra, ¿no? Se refiere, las bacterias oportunistas se consideran, bacterias o virus oportunistas se refieren a que cuando el cuerpo está débil, por primera vez entra tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hay una bacteria hongo que se llama neumocitis girovechi, que es para VIH. O sea, esos güeyes lo tienen. O sea, si lo tienen, si tienen una neumonía es por eso. ¿Sí? Pero no pensamos en tuberculosis porque el triste es ver cavernas. Tuberculosis da cavernas. ¿Sí? Y vean aquí la tuberculosis reactiva, ¿no? ¿Qué les llama la atención acá, doctores? Pues obviamente la caverna, las cavernas son múltiples cavernas, son múltiples focos de gón, ¿ok? Porque están intentando contener la enfermedad. Pero vean cómo está destruido todo el tejido pulmonar. Y si la pregunta de ustedes es, doctor, ¿mi paciente va a desarrollar qué enfermedad? Pues patologías resistivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pulmón está dañado, hay menos tejido. ¿Dónde creen que sí le cabe aire? Pues nomás esta zona, ¿no? Pero la pregunta que yo les hago, doctores, si está la zona arriba destruida, ¿creen que el aire puede bajar? Pues probablemente no, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y vean qué pasa con una enfermedad biliar. Biliar se ve que emigró o se movió del lugar, se diseminó del primer lugar donde estaba, ¿no? Si estaba en el pulmón y se va a hígado, se considera tuberculosis miliar. Si tuviste tuberculosis en el hígado y se mueve a pulmón, se le considera tuberculosis miliar, ¿ok? No importa qué órgano estamos hablando. Simplemente cuando se mueve a otro lugar, se le conoce como tuberculosis miliar, ¿ok? Es una enfermedad diseminada, es considerada como una bacteremia, ¿sí? Bien. Entonces, eso ya lo vimos. Igual, vean lo que les llama la atención. Obviamente la caverna, ¿sí? Y vean los ganglios linfáticos, ¿no? A enopatías iliares. Pregunta, doctor Estrella. Es una persona con enfermedad tuberculosis, ¿ok? Tiene tuberculosis, pero tuberculosis activa o latente. Activa, ¿no? Activa, exactamente. Este paciente está tosiendo, está perdiendo peso, tiene diaforesis. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Pues topal, ¿no? Bueno, así como lo dijo el doctor, en este caso el doctor Josué, ¿sí? Y vean, por ejemplo, esto que les decía. ¿Cuándo es reactiva, doctora? O ¿cuándo es activa la enfermedad? Vean lo que hace con relación al granuloma. O sea, ¿qué es el granuloma? Es una colección de células junto con las bacterias, ¿sí? ¿Qué hacen los granulomas? Protegen para que las bacterias no se diseminen, ¿sí? Y vean lo que le pasa. Explota y sale del lugar, ¿ok? Ten en cuenta eso, ¿sí? Explota y se empieza a diseminar, ¿no? Es sumamente contagioso y la persona va a tener los síntomas nuevamente, ¿no? Pues obviamente va a viajar por la sangre. De hecho, la diseminación es completamente hematógeno. O sea, viaja por la sangre y llega al riñón, llega al cerebro, llega al hígado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Este es un granuloma. El término bonito histológico se le conoce como las células de Langerhans, ¿ok? No de Langerhans, de Langerhans, ¿ok? Las de Langerhans son células de la piel, ¿ok? Las células de Langerhans, ¿sí? Este es el granuloma caseoso. Lo tocan, es sumamente friable, se destruye, se pasa con queso, ¿sí? Y este es el granuloma, ¿no? Entonces, por eso les decía, es la famosa piedra. Tóquenlo y se revienta, sale un montón de bacterias, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta eso. Células de Langerhans, ¿ven aquí todos los vacíos que están aquí, Fabián? Pues ahí está conteniendo, la bacteria está siendo contenido por las células inmunitarias, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Granulomas. ¿Cuál es la relación característica que se observa en los niveles de cortes histológicos cuando la enfermedad está pausada o está en latente? Granulomas, pero granulomas caseosos, ¿ok? Bien. ¿Qué pasa con los pacientes? Pierden peso, tienen hemóptisis, ¿sí? Diaforestation nocturna, tosproductiva, muy, muy marcado, ¿no? Su banda se llama Reina, ¿no? Muy buen nombre, ¿no? Diagnóstico, baciloscopia es lo mejor. Hay más estudios, pero baciloscopia es suficiente. Entonces, este es el tratamiento, doctores. ¿Cómo se llama el tratamiento completo? O sea, el DOTVAL tiene todos estos cuatro medicamentos, ¿sí? Pero el tratamiento, ¿cómo se llama? Primario acortado, ¿sí? Y, ¿cómo lo vas a dar el tratamiento? Estrictamente supervisado. O sea, lo vas a hacer estrictamente supervisado. De hecho, los pacientes van a la consulta, bueno, van con enfermería y en la enfermería todos los días le dan el medicamento. De lunes a sábado, todos los días. Todos los días. Le piden permiso de trabajo y van a tomar el medicamento. ¿Ok? Todos los días. Y lo toman enfrente de la enfermería. ¿Por qué? Porque hay que revisar que el paciente sí se lo tome. Porque es sumamente contagiosa. Y son acida, rifampicina, piracemida y etambutol. ¿Y qué pasa con la estrictomicina? La estrictomicina es un aminoglucócido. Y lo que hace es bloquear, no las 50 S, sino bloquear las 30 S. ¿Sí? O sea, como se pueden dar cuenta, hasta ahorita estamos haciendo los aminoglucócidos. No las enfermedades de arriba, sino las enfermedades de abajo. Estamos yendo a aminoglucócidos. ¿Sale? Pues queda así. Igual mismo, solo que tiene una función diferente. O sea, sobre la unidad. Igual, bloquea la producción de polipéptidos. Entonces, eventualmente, ya no se pueden formar, en este caso, la pared. Para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, esta es la disonansida. La disonansida, ¿qué hace? Inhibe la síntesis de ácido micólico. Es el ácido micólico. Esta capa de la bacteria, hace que sea resistente a los medicamentos, a todo lo demás. ¿Ok? Si le quita el ácido micólico, adiós. Ya. ¿Qué es la pared? Ah, piensa su fuerza, ¿no? Su fuerza es la pared. No va a replicar las proteínas, y ya el antibiótico va a matar. Exactamente. O sea, oye, ¿qué quiere decir? Esta bacteria, bueno, este antibiótico, le quita la pared. Pero los demás antibióticos están de otra forma diferente. Por eso dan cuatro medicamentos diferentes, porque cada uno ataca diferente. Así es como tú dices eso. ¿Es la disonansida? Es hepatotóxico. ¿Ok? Lo más característico, no es el efecto hepatotóxico, lo más característico son los datos neurotóxicos. Los pacientes refieren que tienen como calambres en las manos, como hormigón en las manos. Da neuropatía periférica. ¿Ok? Es lo característico, ¿sí? Siente que le queman las manos. Es lo característico, las manos y los pies, ¿no? Eso es lo característico con relación a la isonansida. ¿Sí? Deficiencia de vitamina B6, ¿ok? Que lo ocupan en los procesos de transaminación y es lo demás, porque se daña al hígado ya de eso. Y ahora, efectos neurotóxicos, ¿sí? Neuropatía, ¿sabe? Rifampicina, doctores. La rifampicina. La rifampicina bloquea el DNA, ¿ok? Es específicamente la hernia polimerasa. ¿Qué hace la hernia polimerasa si se recuerdan? Básicamente es la que se encarga de estar ajustando el ADN de la bacteria. Entonces, lo hace estable el ADN. Si le quitas esa enzima, el ADN de la bacteria se rompe, ¿sí? Igual. No hay replicación. No hay replicación, exactamente. Le quitamos el ADN, ya te replicas, bacteria. Ya no. Ya no más. Y murió. Ahí murió exactamente, ¿no? ¿Y efectos adversos, doctores? ¿Efectos adversos? Alteración con la coloración de los... ¿Esto con la naranja? Sí, orina naranja y suda naranja. ¿Perdón? Que toda secreción va a ser naranja, ¿no? Toda secreción va a ser naranja. Toda secreción va a ser naranja. Súper característica. La rifampicina. Eso es lo característico. Y el ADN es... Acuérdense. Estos pacientes tienen que estar utilizando bloqueadores solares porque... ¿Qué cosa dan? Dermato. Fotosensibilidad. ¿Ok? Los pacientes, cuando se ponen al sol y toman este medicamento, el medicamento empieza a reaccionar y empieza a quemar la piel. ¿Ok? Ojo, no es el síndrome de Steven Johnson. No se confundan. ¿Ok? La piel reacciona sobre este medicamento. Bueno, los radios ultravioleta mandan la señal y el medicamento, cuando se metaboliza, va directamente a la piel y empieza a quemarlo, ¿no? Entonces, da sensación de fotosensibilidad. Muchas veces los pacientes les pedimos que usen bloquear solar, o la verdad es que usen paraguas. ¿Ok? Para que tengan en cuenta eso. Yo en el examen, por ejemplo, ¿qué les preguntaría? Por ejemplo, el paciente refiere que está caminando por las mañanas, le gusta ir a la puesta del sol en las tardes, y nota que la piel se nota como rojiza y le arde. ¿Qué medicamento de los siguientes que está tomando para tuberculosis es el que está ocasionando este problema? Y yo le preguntaré cada uno, ¿no? Rifampicina, exactamente. Obviamente, también te puedo preguntar por... Oye, el paciente está tomando color naranja. Ah, pues también es esto, ¿no? Para que tengan en cuenta eso, ¿sí? Etambutol. ¿Qué es lo que arriesgo con etambutol? El etambutol, bueno, primero antes que nada, inhibe la ara vinociltransplasa, que es una de las enzimas que ocupamos para formar ácido micólico, ¿sí? Entonces, tú vas a quitarle la pared, y aparte le vas a quitar el que forma la pared, ¿sí? Entonces, adiós, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante para que resista la bacteria. Entonces, le estamos quitando toda la bacteria, ¿sí? Le estamos atacando de diferentes formas, ¿sí? Entonces, el etambutol, lo característico es que altera la visión. Por eso lo de los semáforos, ¿verdad? Si se vean afectadas la vista. Los semáforos, no sé, ¿do? Que ellos tengan interacciones con ver semáforos, no te sabría decir, ¿no? Estos pacientes no tienen alteraciones en la noche, ¿ok? O sea que, por ejemplo, deficiencia de vitamina A sí ocasiona como disminución de la agudidad social, pero en la noche, ¿no? En la noche tú no lo puedes observar bien. Estos pacientes lo que tienen es que en los ojos se le empiezan a acumular como cosas, bueno, en la retina se empiezan a acumular como pigmentos oscuros y los pacientes se están perdiendo la vista. Entonces, estos medicamentos se acumulan en el ojo, en la retina, ¿sí? Y a esos pacientes se les recomienda, ¿qué? Que vayan con los oftalmólogos cuando se terminen la terapia. ¿Para qué? Para ver que no haya ocasionado tanto problema. Porque es parte de la terapia de primera línea. Entonces, siempre está ahí, pues, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta eso. Y se me ha hecho un poco de la terapia. Si me ha hecho un poco de la terapia, yo voy a decir que los pacientes se están perdiendo la terapia. Pero yo tengo un poco de la terapia de la terapia. Lo tengo que en cuenta eso. Pero yo voy a dar la terapia. ¿Para qué? Porque hay que hacer un poco de la terapia. ¿Para qué? Gracias. Gracias. Nos vamos al que ocasiona artritis gotosa, la piracinamida. La piracinamida lo que hace es, ya ven que la bacteria tiene un medio ácido, ¿verdad? Por eso resiste el ácido. Ah, pues se lo hacemos alcalino, para que se le quite. ¿Sabes qué? Tú eres ácido y yo te hago alcalino, para que cuando te meta ácido tú te destruyes. Le está cambiando el pH, ¿sí? Entonces, aquí lo que va a pasar es que el medicamento funciona bastante bien, pero el problema es que se empieza a acumular ácido úrico en el cuerpo, ¿ok? Entonces, los pacientes desarrollan hiperuricemia junto con polialtralgias. Entonces, los pacientes se quejan de dolor articular, ¿ok? Como gota, ¿sí? Le pregunto, oye, ¿comiste carnita asada? No, yo no comí. Pero si estás tomando medicamentos, sí, ¿ok? Pero te voy a preguntar, oye, ¿qué medicamento ocasionó la artritis de esta persona, no? Y los niveles de ácido úrico están súper elevados. Pues piracinamida, ¿no? Sí. Y los que hay de esta omisión, lo que vamos a comentar, bloquea las unidades 30S, es un aminoglucosido, ¿ok? Pero el problema es que tiene alta tasa de nefrotoxicidad. O sea, vean qué tan tóxicos son estos medicamentos, a menos que desarrolles esta enfermedad, ¿no? O sea, tú a nadie se lo deseas, porque son efectos adversos, pues, muy... que dejan secuelas, ¿sí? La fase intensiva es la fase de sostén, la fase intensiva, 60 dosis, o 60 días, y la fase de sostén, 45 días, no creo que se los iban a preguntar, no sé si la doctora justamente les pregunte. Sepan que el tratamiento viene incluido trifampicina, isoniazida, piracinamida, entabuntol. Pero en la práctica no nada más es todo el tiempo este medicamento, porque si no te llevas el hígado, porque todos estos son hepatotóxicos. Entonces, la fase de sostén, cuando ya hay menor bacterias en el cuerpo, o sea, cuando las cruces ya han disminuido a dos, a uno, pues, obviamente ya se queda con nuevos medicamentos. Si me expliqué otra estrella, doctor. ¿Cuáles son los fármacos que se utilizan de primera línea para el tratamiento de la tuberculose? ¿Cuáles, doctor? Tromioacida, trifampicina. ¿Cuál? Etambutol. ¿Etambutol? ¿Qué otro? Pi... Piracinamida. ¿Cuántas vaciloscopias ocupamos negativos, doctora Melanie? Dani, es esto que voy a preguntar, doctora, porque es una parte del tratamiento. De nada me sirve darle tratamiento si nunca voy a ver que se cure mi paciente. Entonces, hay que ver cuándo se curó mi paciente, ¿no? Entonces, dos negativos, dos vaciloscopias negativas, ¿ok? Consecutivas. Consecutivas, dos veces idas, o sea, no puede ser un día, un mes sí, un mes no, y un mes sí. Entonces, ahí ya no cambia, ¿no? Ahí cambia completamente, ¿no? Entonces, el paciente tiene que regresar al tratamiento, ¿sí? ¿Qué otras cosas? Pues, la mayor, las veces, los pacientes cumplen con el tratamiento, pero se van a dar cuenta que cuando llegan a los hospitales a la clínica, y ven a la clínica de tuberculosis, porque hay una clínica literal de tuberculosis, en cada hospital, cada clínica, cada clínica tiene un consultor de pura tuberculosis. Y van a ver que, por ejemplo, de 20, 15 te hacen caso, y 5 no. Y ahí anda contagiando gente, ¿no? Y es el tipo de paciente que se porta mal, ¿sí? Y, pues, estos tratamientos son para tuberculosis más resistentes. Esa es la mía, me interesa eso, que sepan. Esto lo vimos en su momento. Por ejemplo, aquí les pregunté, oye, ¿cuáles son los mecanismos generales de los antibióticos? Pues, los que tienen pared, los que tenían síntesis de ADN, y los que tenían proteínas, ¿no? ¿Sí? Esos son diferentes a los, con relación a los de tuberculosis, ¿sale? ¿Cuál de las siguientes opciones es considerado como tratamiento de primera línea para dicha patología? Ah, bueno, tiene tuberculosis pulmonar tu paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama el tratamiento completo? No el método. El método lo hace por una forma muy estricta. ¿Cómo se llama el tratamiento? ¿Cómo se llama, dotval? Es primario. ¿Primario qué? Acortado. Acortado, ¿no? Acortado porque inicias de forma muy intensiva y después se lo cambias a fase de sostén. ¿Sí me entendieron? Por eso. ¿Sí? Entonces, se llama el tratamiento primario acortado.